La historia comienza en Unicorniolandia. ¡Unicorniolandia! Mis amigos y yo jugábamos brincabol. ¡Vamos, chicos! Quiero que me enseñen un poco de brincos. ¡Ay, es mía! ¡Alala! ¡Alala! ¡Ay, no! La pelota entró al antiguo bosque oscuro encantado de la oscuridad. ¡Voy por ella! ¡Muy bien, pelota! ¡Voy a encontrarte! ¡Nada se le escapa a Dani! ¡Ojo de halcón! ¡Alco unicornio! ¡No! ¡Oh! ¡Hola, pelota! ¿Qué es eso? El espejo brillaba con una energía algo fantasmal. Una voz usurró desde el vacío. ¡Dani! ¡Dani! ¡Espera! Tengo que hacer pupi. ¿Es en serio? ¡Ok, ya terminé! Entonces ahí estaba yo, parado frente al espejo. Me estaba llamando. ¡Claramente ese espejo contenía una fuerza muy poderosa! ¡Yo sabía lo que tenía que hacer! ¡Aguau! ¡Eso fue genial! Si crees que eso fue bueno, tienes que ver lo que haré ahora. ¡Mucho gusto. ¡No, he! ¡No, he! ¡No, he! ¡No, he! ¡No, he! ¡Mucho gusto! de pura maldad, así que hice lo que cualquier ser valiente haría. ¡Graciel! ¡Ese unicornio malo hacía! ¡Piu, piu, piu! ¡Y luego yo! ¡Ay! 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 ¡Y luego ustedes! ¡Bla, bla, bla! ¡Y luego yo! ¡Blu, blu! ¡Y luego llegamos aquí! ¡Ay, Dani! Hiciste lo más valiente al escapar como un cobarde. Parece que es lo único que sabes hacer. Veremos cómo arreglar esto. ¡Y patearemos traseros en el proceso! Dani, mientras hablo. Mi amo está destruyendo tu querida ciudad, Unicorniolandia. Ríndete ahora y te aniquilaré rápido. Oigan, chicas, ¿qué les parecería ir a visitar los increíbles bolos que están en Ciudadilla? Está lejos, ¿no? Bueno, ¡vamos para allá! ¡Ahora! No esta vez, Yoricornio. Hay que mostrarle a ese robobobo cómo hacemos las cosas de este lado del arcoiris. Descuida, Dani Bon. Nos encargaremos. Yo voy por botanas. ¡Ahhh! ¡Ohhhh! ¡Eso, chicas superpoderosas! Eso es a lo que llamo tres chuzas, gran perdedor. ¡Súper! No me pueden detener. ¿Eso crees? Ya verás. ¡Guau! ¡Guau! ¡Gran trabajo, chicas! ¡Juguemos para olvidar nuestros problemas! ¡Ay, Dani! Dijo que su amo planea destruir unicorniolantia. ¡Hay que ayudarlos! ¡Ay, no pasa nada! Solo son seres mágicos y así. No lo sé, amigos. Sonaba muy en serio. Lo que es en serio es lo seriamente graciosa que es esta cara. ¡Ok!